Aida Becerra Que hoy no te puedo aceptar Cuando partiste tú me abriste una herida Y me cansé de llorar Dentro de mí yo sentía que se moría Mi corazón de pesar Vuelve Esas fueron las palabras que un día gris te dio Vuelve Un paso atrás tú no dabas y eso más me hirió Pero hoy vuelves Como si nada pasara y fue tu gran error Yo no puedo perdonarte nunca Te fuiste y regresaste segura Encontrabas al hombre que te amó Para mí la vida fue tan dura Tu partida me hizo una aventura Tan grande que sangró mi corazón Hoy regresas Como si el daño que hiciste ya se te olvidó Tus ofensas Ya se acaban con mi vida Pero dame yo Y esas cosas Hay que pensarlas primero Pa' que no haya error Yo no puedo perdonarte nunca Te fuiste y regresaste segura Que encontrabas al hombre que te amó Rafael Rodríguez Rafael Rodríguez y Nora Dozano ¡Qué felicidad! James Román Hoy que regresas Lo lamento mi vida Llegaste tarde mi amor Para mí fuiste la mujer más querida Y el sentimiento murió Tú lo mataste el día de tu partida Y para otra revivió Vuelve Esas fueron las palabras Que un día griste yo Vuelve Un paso atrás tú no dabas Y eso más me hirió Pero hoy vuelves Como si nada pasara Y fue tu gran error Decidiste A dejarte de mi lado Y no te resultó Y ahora vienes Con lágrimas en los ojos Hasta besarme Dios A rogarme A implorarme de rodillas Te perdoné yo Yo no puedo perdonarte nunca Te fuiste y regresaste segura Que encontrabas al hombre que te amó Para mí la vida fue tan dura Para mí la vida fue tan dura Tu partida me hizo una abertura Tan grande que sangró mi corazón Yo no puedo perdonarte nunca Te fuiste y regresaste segura Que encontrabas al hombre que te amó Alba Valensis Javindano Raguán El cortito de oro Música 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 Gracias por ver el video